ah, ostia me han matado no, me han quitado mas ropa uff vamo levántate muy buenas en un nuevo video de mi canal, esta vez traigo Sengan Kagura BORN el juego de 3DS que me cogí el otro día esta guapisimo, vamos ahora a continuar cargar ahí tenemos el archivo que nada mas que hice un 1% modo historia nos cogimos al equipo rojo Hanzo y vamos a continuar a ver si nos dan una misión o seguimos con los tutoriales vale, creo que todavía tengo al personaje principal, a Karuga mira como corre como el animal crossing la 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 corre igual que el animal crossing te da cuenta, mira los brazos la cambiamos de ropa estaba aquí, vestuario como he cambiado de ropa como he cambiado de ropa en bikini jajajaja vamos a luchar en bikini porque no tengo nada bloqueado así que podemos dejarla en bikini no? como se hace azul? me cago la hostia azul, ah vale con like bikini este rosa el color es mejor el color es mejor este vale esto es para cambiar los personajes a ver si me aclaro con los botones eh, que no se ha cambiado, que pasa? no esto para uniforme para cambiar el uniforme de color eh, que no, que no que yo quería ponerle el bikini o es que no me deja luchar con bikini a lo mejor no te deja tienes que cambiarlo abajo, en swing en swing? ahi queremos ese a ver, no, no me deja una vez que cambia el uniforme de color cabrones, no dejan poner me gusta el uniforme oh, el negro mola mmm negro, bueno osea, eso si me deja y por que en swing no me deja equiparme esto, por que? ah si, ahora, a ver no pero bueno, hemos cambiado al color negro y vamos a usar de momento la personaje principal cabruga aunque tenemos a mas personajes, vale? voy a grabar, creo que era la tele en la tele no, esto es para esto era para los ajustes aquí si, grabamos oh, no, 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 no hablas en japonés te entiendo mazo bueno, ya hemos grabado y vamos a lo que interesa que es a luchar vamos a la misión 2 capítulo 1, misión 1 ese ya lo teníamos ahora tenemos que hacer este son tutoriales, me parece vale vale no se si seguiremos con personajes normales o no que es lo que te pasa? aquí tenemos a tus amigas parece que algo le pasa mira mira, ya te ayudaré gracias, Asuka vale vale, pues tenemos que ayudarle supuestamente tenemos que buscar a alguien? o algo? se ha cabreado pues nada vamos a ver si peleamos con palos o con gente normal ninjas o algo de eso ahí estoy yo Sakura el animal es frenetic me cargo las bicis como yo quiero ostia que hay que ir toma ya y eso se para quitártelo del medio mira que guapa la técnica si no vi transformación toma ah vale que el bikini lo usa para transformación claro eso como técnicas ya ya me he vuelto loca aquí he transformado en sinovi me he quitado mi traje eh, se puede entrar ahí dentro uuuh que sale más gente toma toma le se lanza la estrella ninja y todo ahí yua subo de experiencia madre mía como esta eh esta esta ope eh esto eh ya toma explosión gogo para acá no puede entrar a la tienda si puedo romperla bueno eh que es esto explosión ostia ya mira que esto es para correr ya mira como corre subió de nivel subió de nivel y ha cortado cabezas técnica mira rana uuuh el sapo dios que guapo toma vale me carga aquí ahí va explosión estos ninjas madre mía son un poquito también chumos venga a mi no hay tantas mierda de esa que te hago una técnica de sapo hasta que cambie de técnicas toma que guapo eh acá lo tengo que aprender más mía 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 te voy a hacer el mareante la técnica mareante chuu chuu mierda me ha dado toma técnica mareante solo me queda este y le voy a hacer la explosión no tengo no tengo op bueno da igual me la cargo adelante ostia ostia que es eso una super gorda voy a tener que acumular mucho op ostia la super gorda toma técnica del sapo no tengo que conseguir más técnicas dios que me carga la super gorda pum jejeje mira que sale alguien te cojo la gorda esta toma pum ostia escapa salto yiii dios que bien le pilla a esa ahí y cae el sapo yiii ya toma chaval cuanta vida tiene ya esta me la he cargado toma explosión y encima te voy a hacer que caigas al suelo la desintegran el aire no pues eso nadie uff se reproducen ostia cajas necesito algo ahí esta eso que es ninja energía jeje dual slas dios he subido de nivel se ha quedado siendo más fuerte cante no? pues ha subido tanto que yo de bebe ostia que ha pasado ahí? me han roto la ropa se ven las braquitas osea que se puede quedar hasta en bikini si mira la has hecho alta técnica pero están tiradas en el suelo mira la ropa se me jode jeje la falda y las mangas dios ha ido a pececiolo madre que pena la mancha esta esto se puede romper no no tia dios ha quedado manos y explosión ostia pum acumular energía ojo esa es grande eh se ha roto hasta el pañuelo te has fijado el pello en el cuello si mientras no me rompa más cosas ostia 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 pum para acabar voy a... ahí van técnica técnica no sale no tengo no tengo P no tengo uff madre mía ahora si que la tengo esa no te la cargas ni de coño tío toma ya está ya 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 salto dios y el de la mochila la has visto esto me aleja la mochila sale corriendo para allá esta esa no tiene que dar cosas dámela que puta ha desaparecido no sabe la experiencia bueno hagamos algo ya ya pum ya toma mierda mierda que me jode ostia que guapo ves en cambio no hay una cosa guapa uff joder que guapo el juego toma pum toma ostia tiene mas vida esta pum se ha quitado mucha vida que guapo es eso que guapo es eso en el final eh cuanto queda ostia todavía no voy a acumular mierda 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 me tiran puto gas ah ostia me ha matado no me han quitado mas ropa uff vamos levántate ostia voy a pedir a todas me habéis dejado en bikini toma coge eso coge eso coge eso coge eso coge eso ostia ya esta uff un poquito mas y medio desnuda eh vale no lo hemos pasado ranco c uah lo he hecho muy bien vale hay hemos subido de nivel ostia no esta mal ya tenemos un ataque de 100 y hemos subido la vida tambien nuevo accesorio un modo de bloqueo un accesorio eh música tambien vamos a ver un accesorio una ropa imagino no se y ya acabo el video con esta misión mira aqui si guapo la ropa no me ha pasado nada estoy bien jejeje ya estoy aqui nos da las gracias por haber acabado con el los ninjas creo que nos esta diciendo algo de que nos esta viendo todo raro aqui que nos ha pasado la ropa jejeje bueno a ver si vamos a grabarse bueno pues vamos a ver que nos han dado grabado con la ropa rota o que no se si sigo con la ropa rota o que mirad o no y aqui me cambio bueno eh vamos a ver que nos han dado si es que tengo algo por aqui vale esto es para cambiar el uniforme de color que a mi me gusta el negro ya lo tengo vale estos son bikinis de colores creo que nos han dado este este no lo habia visto antes ala pues mola el negro y ah vale nos han dado este tenemos equipado que cuando nos transformamos en shinobi ah que guapa esta eh cambiale a esa vale la dejamos en esta y podemos llevar unas gafas muy mangas y el pelo cambiarnos no me gusta mucho el pelo asi me gusta mas asi con los gafas esta bien vale tiri libreria a ver si nos han dado algo de esto que es estadisticas completo ah mira una pelicula a la intro que guapo ya hemos visto la intro tengo mas para desbloquear hay que cojar bien la camara pero muchas mas eh joder vamos a ver que mas tenemos por aqui música musiquita de shinobi uff tenemos hemos de bloquear muchas tambien y temas esto que es azuka esto que es mmm dice su su tipo de sangre la A su cumpleaños el 8 de septiembre y sus medidas de todas de todos los personajes enemigos todavía no puedo a ver esta vez no, no tengo nada de aqui bueno pues dejo aqui este video y para el proximo subiré otra misión vamos a grabar asi que nada espero que os haya gustado este juego soy un 2% y nada para el proximo video subiremos la siguiente misión un saludo y hasta un nuevo video hasta luego